¿Qué es la situación de Michoacán? Esto tras ser atacado a balazos por desalmados delincuentes que obviamente lograron darse a la fuga. Según datos obtenidos a través de este portal, se supo que la tarde del miércoles las autoridades fueron alertadas sobre detonaciones de armas de fuego en las calles Brasil y Puerto Rico. Ahí llegaron los inútiles uniformados de la Municipal y Guardia Civil, donde fueron notificados que un joven lesionado había sido llevado por sus conocidos a un osocomio cercano para su atención médica. Este joven de 15 años actualmente tiene custodia policial en un sanatorio de otro municipio. Más tarde, el personal de la Fiscalía del Estado llegó al área de la agresión, donde embalaron algunos casquillos que se desconoce de qué calibre sean. Fueron embalados para iniciar las investigaciones correspondientes. Ahí cerca, en Zamora, fue hallado en un predio el cadáver baleado de un hombre. También en la información de este portal de Michoacán, fue en la comunidad de Canindo, cercano a la carretera que conduce de ese municipio de Zamora hacia Morelia. Bueno, pues presentaba impactos de bala y supuestamente las investigaciones las lleva a cabo la Fiscalía del Estado. Fue en un predio denominado Los Hornos, ubicado a unos metros de la carretera ya mencionada, donde fue delimitada por los de la Guardia Civil y Policía Municipal. Ahí, esta persona de 32 años se pudo conocer sus datos. Fíjense, tenía todavía la identificación dentro de su ropa. Y peritos de la USPEC fueron los que llegaron al área de intervención y trasladaron el cuerpo a la morgue. Y nuevamente, en Tarímbar, una pareja es asesinada, un hombre y una mujer dentro de su domicilio en Las Espigas. Se supo que unas personas encontraron a las víctimas y las reportaron al Servicio de Emergencias, ubicado en el circuito Canopus. Los inútiles patrulleros locales acudieron a la mencionada dirección y, con apoyo de paramédicos, confirmaron el deceso de los agraviados, cuya identidad es desconocida. El masculino pudo haber tenido entre 55 y 60 años y la fémina entre 35 y 40. Oficiales pidieron la intervención de la USPEC, cuyos especialistas efectuaron las respectivas averiguaciones y trasladaron los cuerpos a la morgue. Esto es verdaderamente lamentable lo que sigue pasando en Michoacán y eso tan solo en un día, compas. Pero bueno, ¿qué le va a importar a la gente? Mientras sigan normalizando, sigan permitiendo que estos desalmados delincuentes de cualquier grupo o agrupación sean, pues bueno, van a seguir cometiendo sus fechorías. Por cierto, ya sé que tratan de hacerme sentir la peor persona del mundo porque ya han dejado de ver los videos, pues ya no les importa. De todas maneras, a mí no me importa. Puedo dejar de hablar uno o dos días y después volver a hablar del tema. De todas maneras, pues le voy a seguir esforzándome para las personas que realmente valoran los videos. O sea, a mí eso no me afecta. Nada más quiero dejarles el mensaje porque pierden su tiempo en tratar de hacer boycott en contra de este canal. Además de que, bueno, también YouTube ya está empezando a disminuir los suscriptores porque pues algunos, como les digo, son falsos y otros porque pues lamentablemente no ocupan o no suben videos a sus canales. Así que, bueno, ese también es otro problema. Pero eso nada más es entre las personas que pues decidan abrir un canal. Mejor pues traten de suscribirse a otros canales para las personas que son leales. De todas maneras, los delincuentes pues siempre van a estar ahí, compas. Y por más que se le pida a la policía o a las autoridades que los investiguen, no lo van a hacer.